Yo no tengo dudas en este momento del resultado que haya arrojado el sistema de votación porque efectivamente ha sido evitado, certificado, revisado, hubo presencia de los testigos, pero yo creo que es importante darle una tranquilidad a aquellas personas que desde el lado opositor tienen dudas. Yo no tengo dudas en este momento del resultado que haya arrojado el sistema de votación porque efectivamente ha sido evitado, certificado, revisado, hubo presencia de los testigos, todas estas cosas. Yo no tengo dudas en este momento del resultado que haya arrojado el sistema de votación porque efectivamente ha sido evitado, certificado, revisado, hubo presencia de los testigos, todas estas cosas. ¡Gracias!